Zona Retro Rayos, rayos, rayos Hay vidrios en serio Ya se ha empezado Fischer, Dios santo, has llegado al final Un trabajo estupendo, sigamos Ya se ha empezado, ah, llegaste al final Esa parte la recuerdo, divertida Si no haces la animación completa Ni siquiera ruido hace Te deslizas como si fueras De Ellie o algo así Tiene que ser él Sí, Sam Fisher, permíteme que te presente a Vernon Wilkes Jr. Hola He oído maravillas sobre tu trabajo Espero que no te importe que le haya contado alguna de tus historias de Kuwait Estamos entre amigos Cierto Junior Wilkes lleva trabajando mucho tiempo para la NSA Él será tus ruedas, tus alas y tus armas Se encargará de la coordinación del transporte y el equipamiento Estupendo Por supuesto Tío, debes de estar deseando volver a la acción, ¿verdad? Es lo único que se me da bien Es todo lo que necesitamos Bienvenidos a la NSA Estoy seguro de que las cosas van a salir bien El CER Ekelon es una iniciativa nueva y tenemos muchas cosas que demostrar Si Los dos componéis el primer equipo terrestre del CER Ekelon Preparaos y hacednos sentir orgullosos Bienvenidos a la NSA Misión completada Yeah El Db reclama Ah, que caray con... Shhh... Mmm... Clans, Splinter Cell, HD Si tiene trofeos en tu puesto de todo Se escribe... Élite de Ekelon Pero... Que desbloquea Ah, este Tiene un arte bastante bueno, ¿eh? Muy bueno el arte de los logros Si son indiferentes cada uno, sí Pero si son todos igual... Eh... O aunque sea... Uno por... El icono de diferencia de que... Que juego estamos hablando, ¿no? El 1, 2 o 3 Pero bueno... Quítate... ¿Por qué no se quita? No queda... No queda... Tier Ekelon De la NSA Muy bien... Un águila pescadora, le llaman así a ese vehículo Aguanta Es como helicóptero avión Dios, eso es calofriante ¿El qué? Amigo, Grim te está metiendo cables en la cabeza Sincronizaré las señales encriptadas de sus transmisores hipodérmicos con el forno No enciendas eso Ya lo sé, es para cuando aterricemos Date prisa Grim, llegamos a Georgia en 15 minutos Ya he terminado Lambert Eh, Irving ¿Me recibes? Dile que sí Te recibe Bien, ¿listo para empezar? Me sentiría mejor si supiera lo que pasa Sabes lo necesario La CIA ha perdido la pista de uno de sus topos en el gabinete del presidente de Georgia Su nombre es Alice Madison Después enviaron a la agente William Robert Blaustin en su busca Y también él ha desaparecido Ok Doble... Doble sineptos Blaustin lleva el mismo equipo hipodérmico que tú Esa será tu pista para encontrarle No has respondido a mi pregunta Te diremos lo que necesites saber No estás solo Fischer A través de mí tienes conexión con algunos de los cerebros más brillantes de la agencia Hay dificultades políticas con Georgia que tardarías una semana en comprender Recordaré tus palabras, Lambert Haces bien Este es el primer trayecto del CERECLON Y es necesario que todo vaya como la seda Estás a punto de llegar a Georgia Prepárate Ok Ok Y luego se siente como aumenta el brillo ya que terminó de cargar Y luego se siente como aumenta el brillo ya que terminó de cargar Guardado automático Fischer, el sol se pone, es hora de trabajar Nuestra prioridad es encontrar a la gente Guau, que nubes No recuerdo que tuviera esas nubes tan dinámicas Y aléjate de las calles Hay mucha presencia policial en esta ciudad Y no podemos contar con el apoyo de Washington si ocurre algún accidente Detalles en tu satélite operacional Parece bien Ahora me voy a meter en este rincón Y le voy a poner guardado Guardado rápido Para que vean que la próxima vez que le pongan cargar la partida Va a estar ahí Vientos, vientos, vientos